Música Hoy en esta mañana en tu canal La Chosa Tendremos un invitado muy especial Ati Pupiales Que nos acompaña desde la comunidad de San Clemente Pueblo Quichua, Caranqui Y bueno Ati, cuéntanos ¿Cuál es la gastronomía típica y propia de la zona? Nosotros en la comunidad de San Clemente En las viviendas tenemos lo que es la chacra De la chacra cosechamos los nabos, las papitas Y vamos a preparar la gastronomía Para preparar la gastronomía propia Nosotros utilizamos las especies menores Lo que son los cuyes Les preparamos con unas papitas Y un tostado y un ají de piedra Ati, me han contado que tú tienes una cafetería ¿Nos podrías contar qué tipo de servicios Ofreces a tus clientes? Nosotros en la cafetería Es una cafetería típica Es una vivienda típica de adobe Y justamente decidimos preparar El café de lo que es de cebada De quinoa y de haba En esta ocasión nos acompañó nuestro amigo Ati Pupiales Dándonos a conocer sobre la gastronomía típica de su zona La cual le agradecemos por su aporte Y contigo será hasta una próxima oportunidad Y este ha sido el reporte de Macarena Gordillo Para la choza de la comunidad San Clemente Pueblo Quichua Caranqui ¡Gracias! ¡Gracias!